Capítulo 1 Vemos a Wanda y Vision en blanco y negro y recién casados. Hay un salto de tiempo y los vemos como un matrimonio feliz dentro de una comedia con risas de fondo. Vision se da cuenta de que en el calendario está marcado el día 23 de agosto con un corazón, es decir, ese mismo día, pero ni él ni Wanda saben por qué. Aparece una vecina para darle la bienvenida a Wanda al vecindario y ésta le cuenta que ese día están celebrando algo, y como sigue sin saber qué es exactamente, improvisa diciendo que es su aniversario. La vecina se ofrece a ayudarle con la preparación del festejo. En su trabajo, Vision se siente un poco desorientado y ni siquiera recuerda bien a qué se dedica, aunque un compañero de trabajo le dice que es muy bueno en lo que hace. Luego descubre que el corazón se debe a que ese día irá a cenar a su casa su jefe, cuyo apellido es Heart, que se parece a Heart, que significa corazón en español. Junto a su nueva vecina, Wanda ya tiene todo preparado para una noche romántica. Vision llama por teléfono para hablar sobre esa noche, y aunque él piensa que ella ya sabe que irá a su jefe a cenar, Wanda sigue pensando que esa noche es solo para ellos dos. Luego de ver un anuncio de una tostadora marca Stark, el malentendido entre Wanda y Vision provoca que Wanda reciba a su jefe y su esposa en bata, y sin saber quiénes son ellos. Luego de que Vision le explique todo, Wanda arregla su vestimenta y se pone a cocinar la comida con ayuda de su amiga. Durante la cena, los invitados les preguntan a Wanda y Vision cuál es su historia de amor y por qué se mudaron ahí, pero ninguno de los dos recuerda nada de eso. Luego, el jefe comienza a asfixiarse con la comida, pero Vision lo salva y poco después los invitados se van de la casa. Y aunque siguen sin recordar cómo llegaron a ser un matrimonio, Wanda y Vision dicen estar muy enamorados y despiden el episodio como una pareja feliz, aunque vemos que hay una persona misteriosa detrás de la pantalla que parece haber monitoreado lo que les ocurrió durante el capítulo. Capítulo 2 La comedia Wanda y Vision en blanco y negro continúa con la pareja despertando a mitad de la noche porque escuchan ruidos extraños, aunque terminan descubriendo que es solo una rama movida por el viento. Después de una intro de caricatura, vemos al matrimonio practicando un acto de magia para un evento en el que Wanda quiere encajar mejor con sus nuevos vecinos. Luego de que Vision salga de casa, Wanda encuentra un helicóptero de juguete en su jardín, el cual es el único objeto que se ve a color. Luego aparece su vecina para prestarle a su conejo para el acto de magia y las dos se van juntas. Wanda conoce a la vecina mandona que organiza el evento de magia y a la vez conoce a otra vecina llamada Geraldine, con quien se lleva muy bien. En su propia junta de vecinos con los hombres, Vision hace reír a todos en la sala, luego le ofrecen un chicle y sin querer se lo traga, y le pasa lo que yo siempre temí de niño, y es que se le atoran las tripas. Solo que en su caso sus tripas son más bien engranajes. Wanda, quien antes no se había llevado bien con la vecina organizadora del evento, intenta limar sus diferencias con ella, sin embargo, esta le dice que ha escuchado rumores de ella y su esposo. Wanda le dice que ella no le desea ningún mal a nadie, pero ella no le cree. Luego, escuchamos una voz extraña en la radio que llama a Wanda por su nombre y le pregunta quién está haciendo la escena. La vecina se asusta y no sabe qué está pasando. Después, la radio explota y la vecina se corta por un vaso de vidrio que traía en la mano. Luego de un comercial de relojes marca Hydra, Wanda está lista para su acto de magia, pero Vision aparece actuando como un borracho debido a la goma de mascar que trae en las tripas engranajes. Vision lleva a cabo varios actos de magia usando sus poderes reales, así que Wanda tiene que remediar todo eso con sus propios poderes para que la audiencia no sospeche de ellos. Luego, detrás del telón, le echa un vistazo a su esposo y le saca el chicle de la panza. Para sorpresa de ambos, ellos terminan ganando el concurso y al llegar a casa se dan cuenta de que Wanda de pronto tiene un vientre de embarazo. Entonces, escuchan nuevamente un ruido extraño que esta vez descubren que se trata de una especie de apicultor saliendo de una alcantarilla, pero en eso Wanda se asusta y niega la existencia de dicho hombre, usando sus poderes para regresar en el tiempo hasta el punto en donde acababan de descubrir que estaba embarazada. Se dan un beso y todo cobra color, y al finalizar el episodio volvemos a escuchar la voz que llama a Wanda. Capítulo 3 Un doctor confirma que Wanda está embarazada, aunque ni ella ni su esposo saben cómo es que se puso tan panzoncita en solo unas horas. Luego, mientras Vision le dice adiós al doctor, ve que su vecino está bugueado y en lugar de podar arbustos, poda paredes. El matrimonio comienza a adecuar la habitación del bebé, a pensar en un nombre y a aprender a cambiar pañales. Wanda tiene sus primeras falsas contracciones y vemos que éstas provocan que sus poderes se salgan de control, por lo que varios electrodomésticos actúan solos y además se va la luz en todo el barrio. Vemos que los dos comienzan a darse cuenta que la gente a su alrededor actúa raro y empiezan a hablar sobre ello, pero entonces el tiempo vuelve a regresarse y dejan el tema de lado como si nunca hubiera surgido, y a Wanda se le rompe la fuente de un modo tal que empieza a llover bajo techo. Luego de ver un comercial de jabón de baño marca Hydra, vemos que ha dejado de llover y que Wanda va a dar a luz. Vision sale corriendo a buscar al doctor mientras que Wanda recibe de sorpresa a su vecina, a quien intenta ocultarle que está embarazada, pero termina dándose cuenta de todos modos. Vision encuentra al doctor y se lo lleva cargado de a caballito mientras que la amiga de Wanda le ayuda a dar a luz. Al final resulta que son dos bebés quienes nacen y Wanda y Vision les agradecen al doctor y a la vecina por su ayuda. Afuera, dos vecinos hablan con Vision e intentan decirle que la vecina Geraldine podría no ser una buena persona, aunque no le dicen exactamente por qué. Dentro de casa, Wanda le cuenta a Geraldine que ella también tenía un hermano gemelo al igual que sus dos hijos, pero que su hermano murió. Geraldine le dice que ya lo sabía, que su hermano Pietro fue asesinado por Ultrón. Wanda se asusta y le pregunta por qué dijo eso, pero Geraldine niega todo. Y cuando Vision entra a casa, vemos que Geraldine ya no está ahí y Wanda solo dice que ya se fue. Sin embargo, nosotros vemos que Geraldine de algún modo fue expulsada de este mundo, apareciendo en un campo donde de pronto es rodeada por varios militares. Capítulo 4 Vemos que Geraldine era una de las mujeres que desapareció luego de que Thanos usara el guante, pero luego reapareció y volvió a su vida de investigadora. Y vemos que su primer caso después de lo que le ocurrió es uno en donde todo un pueblo desapareció. Vemos que envía un helicóptero a investigar dentro del pueblo, que si, adivinaste, es el mismo helicóptero que Wanda encontró en su patio en el segundo capítulo. Luego, cuando ve que su aparato desaparece, Geraldine se acerca y nota una especie de campo de energía alrededor del pueblo, y al tocarlo es absorbida por este. Vemos que Darcy Lewis, la amiga de la novia de Thor, y otros especialistas son llamados para ver qué pasa con dicho campo de energía y qué hay dentro. Darcy es quien logra ver dentro, dándose cuenta de que se trata de la comedia televisiva que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, y descubrimos que era ella la persona misteriosa que monitoreaba lo que pasaba ahí. Los compañeros de trabajo de Geraldine y Darcy siguen monitoreando lo que pasa en WandaVision y van identificando a todas las personas que aparecen, incluyendo a la misma Geraldine. Descubrimos que fue el jefe de la investigación quien llamaba a Wanda en el capítulo 2, y que el supuesto apicultor era en realidad un hombre cubierto con un traje antirradioactivo que intentó entrar por debajo del campo de energía. Entonces vemos que fue la misma Wanda quien había sacado a Geraldine fuera del campo de energía, pues había descubierto que venía del mundo exterior, y al salir Geraldine les dice a todos que Wanda es quien está creando todo ese mundo de ilusión. Capítulo 5 Vemos a Wanda y Vision, ahora en su versión de los 80, criando a sus dos nuevos bebés. La vecina les hace una visita y actúa un poco raro, pero Wanda recupera todo bajo control. Luego vemos que los bebés crecen de un momento a otro, y aunque dicen que son gemelos, la verdad es que no se parecen en nada. Fuera de ahí, Geraldine, cuyo verdadero nombre es Mónica, describe que dentro del campo de energía se sentía controlada por Wanda, pero además sentía su dolor. Tienen una junta en la que acusan a Wanda de ser un peligro debido a lo que está haciendo, y lo que hizo en el pasado como miembro de la organización de Hydra, y aunque Mónica intenta defenderla, luego descubrimos que días antes de que pasara todo, Wanda se había robado el cuerpo de Vision irrumpiendo en unas instalaciones. Vemos que los hijos de Wanda adoptan un perrito y vuelven a crecer, esta vez hasta los 10 años, esto mientras afuera se preguntan si los niños son personas reales siendo controladas por Wanda o creaciones 100% suyas. Además, hablan de la posibilidad de que Capitana Marvel puede entrar ahí, puesto que sus poderes también provienen de una gema del infinito al igual que los de Wanda. Por otro lado, descubren que la ropa con la que se lió Mónica de WandaVision es a prueba de balas, y que Wanda es capaz no solo de crear ilusiones, sino de cambiar la realidad misma. Entonces, piensan que pueden meter algo a WandaVision, siempre y cuando esto no requiera un cambio para adaptarse al mundo creado por Wanda. En su trabajo, Vision recibe un extraño mensaje del exterior, y entonces toca la cabeza de uno de sus compañeros de trabajo, liberándolo así del control de Wanda. Este compañero le cuenta a Vision lo mucho que ha estado sufriendo y le pide que detenga a Wanda, pero Vision vuelve a ponerlo bajo su control. Por otro lado, los investigadores meten un avión antiguo al mundo de Wanda e intentan comunicarse con ella. Uno de los jefes de la investigación intenta atacarla, pero Wanda destruye el avión y sale del campo de energía para advertirles que la dejan tranquila a ella y su nuevo mundo. Más tarde, Vision confronta a Wanda respecto a lo que está haciendo, pero Wanda niega estar controlando a todo el mundo, y en medio de su discusión tocan el timbre y vemos al hermano gemelo de Wanda, llamado Pietro, pero en el cuerpo de otra persona. Capítulo 6 Vemos a toda la familia en su versión de los 90, con los niños hablando directo a la cámara, y el tío Pietro viviendo ahora en la casa. Vision ahora está liberado del control de Wanda y hace lo que él quiere, aunque no sea lo que Wanda había planeado para él, y vemos que todos están disfrazados porque es Halloween. Afuera, los tres que están del lado de Wanda son despedidos, aunque terminan golpeando a quienes los escoltaban hacia la salida, y dentro de WandaVision, vemos que Wanda descubre que Vision le mintió respecto a donde iba ese día. Por su parte, Vision sigue dándose cuenta de que las personas controladas por Wanda están sufriendo. Mientras los despedidos continúan monitoreando WandaVision a escondidas, vemos que Vision se da cuenta que entre más se acerca a las orillas del pueblo, las personas parecen no ser más que unos monigotes. Encuentra a su vecina Agnes, a quien le quita el control de Wanda, y dicha mujer le revela a Vision que él es un Avenger que murió en el mundo real. Vision no sabe de qué habla, y entonces la mujer enloquece y tiene que ponerla bajo control de Wanda de nuevo. Vision entonces sale del campo de energía, pero una vez fuera se va rodeado de agentes, y vemos que su cuerpo empieza a deshacerse por haber salido del campo. Uno de los hijos de Wanda se da cuenta de que su padre está sufriendo, así que Wanda expande aún más el campo para volver a tener a Vision dentro, pero con ello también absorbe a la mayoría de los agentes que estaban fuera del campo, incluyendo a Darcy Lewis. Capítulo 7 WandaVision comienza a tener varios bugs, en los que vemos que varios objetos cambian de un momento a otro, a un estilo más viejo o más nuevo. Wanda se encuentra muy deprimida y apenas habla con sus hijos. Vision despierta tirado en el suelo, y descubre que todos los agentes que estaban afuera del domo de energía ahora se han convertido en un circo. Usa sus poderes para sacar a Darcy Lewis del control mental y le pide ayuda para entender todo lo que está pasando. Como Wanda está deprimida, Agnes se hace cargo de sus hijos en lo que se recupera, esto mientras descubrimos que el líder de SWORD lo único que quiere es tomar el cuerpo de visión para sus propios beneficios. La agente Mónica se monta en un vehículo blindado para alertar a Wanda acerca de los planes de SWORD, pero el vehículo falla, así que ella entra a pie y vemos que logra cruzar el campo sin ser controlada por Wanda, además de obtener una clase de poder que le devuelve los ojos azules. Vision y Darcy Lewis intentan escapar de WandaVision, pero los humanos controlados por Wanda les ponen varios obstáculos en el camino. Mónica va a buscar a Wanda e intenta explicarle que ella está de su lado y que debe aceptar las muertes de sus seres queridos, pero Agnes aparece antes de que Wanda pueda reflexionar dichas palabras y se la lleva a casa. Wanda no encuentra a sus hijos y va al sótano, en donde descubre que Agnes nunca ha estado controlada por ella, y que en realidad es una bruja llamada Agatha Harkness, y que ella fue quien trajo al Quixir del falso, quien mató al perrito Sparky y que ahora tiene secuestrados a sus hijos. Y en una escena post-creditos, vemos a Mónica intentando rescatar a Wanda, pero siendo detenida por el Quixir del falso. Capítulo 8 Descubrimos que Agatha Harkness fue condenada por su aquelarre por usar magia prohibida, pero en lugar de que acabaran con ella, Agatha absorbió el poder de todas ellas, dejándolas como limones exprimidos, incluyendo a su propia madre. Entonces, Agatha quiere saber cómo es que Wanda pudo crear WandaVision, ya que tal creación es un logro que ninguna bruja normal podría haber logrado. Wanda desconoce siquiera que ella es una bruja, así que Agatha la obliga a recordar todo su pasado. Wanda entonces tiene que volver a vivir a modo de ilusiones la muerte de sus padres, el momento en que tocó la piedra del infinito, incrementando así sus poderes de bruja y la muerte de su hermano y de Visión. Recuerda también haber ido por el cuerpo de Visión, pero a diferencia de lo que dijo el líder de SWORD, Wanda no se llevó su cuerpo, sino que solo se despidió de él y luego viajó al pueblo donde habían prometido que envejecerían juntos, y la tristeza la consumió de tal manera que creó WandaVision en ese momento. Al terminar de recordar todo, Wanda escucha gritos de auxilio de sus hijos y ve que Agatha Harkness los tiene como rehenes. Dicha bruja además le dice a Wanda que ella y sus poderes son un mito en el mundillo de las brujas y la llama la Bruja Escarlata. Y en una escena post-creditos, vemos que el líder de SWORD utiliza un objeto impregnado con los poderes de Wanda para revivir el cuerpo de Visión. Capítulo 9 Wanda logra liberar a sus hijos de las garras de Agatha Harkness y luego pelea contra ella mientras que su esposo Vision pelea contra el Vision blanco controlado por SWORD. Mónica, que había sido secuestrada por el Pietro Falso, usa sus poderes para ver cómo es que está siendo controlado por Agatha y luego de arrancarle un collar, logra sacarlo del control mental y a ella misma del encierro. Agatha Harkness obliga a Wanda a enfrentar a las personas que ha estado controlando todo este tiempo, quitándoles el control mental para que vea que los ha estado haciendo sufrir. Wanda entonces decide desaparecer el mundo de WandaVision, lo que da cabida a que los agentes de SWORD también entren a la pelea. Sin embargo, antes de que Wanda termine de desaparecer WandaVision, vemos que sus hijos y Vision desaparecerían también, por lo que Wanda decide mejor pelear en familia. Entre los hijos de Wanda, Mónica y Darcy Lewis, logran vencer a los agentes de SWORD. El Vision bueno ayuda al Vision blanco a recuperar la memoria y al hacerlo, dicho Vision sale volando. En tanto, Wanda logra vencer a Agatha Harkness, a la vez que libera un nuevo poder que viene junto con el traje oficial de Bruja Escarlata. Luego, Wanda pone bajo control mental indefinido a Agatha Harkness, aunque ésta le había dicho que algún día la necesitaría para aprender a controlar sus poderes. Entonces, Wanda se despide de sus hijos y del Vision falso, para luego pedirle perdón a Mónica por todo el dolor que provocó, y luego se va volando antes de que llegue la policía. En una escena post-creditos, vemos que un Skrull se revela ante Mónica y le dice que un viejo amigo de su madre quiere verla en el espacio. Y en otra escena post-credito, vemos que Wanda vive alejada del mundo y que se divide a sí misma en dos para poder llevar una vida tranquila mientras aprende hechizos de un libro para brujas. Fin. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún resumen de la serie del momento. Que estés bien, hasta luego.